Bueno, aquí seguimos después de una pausa. Este, como te decía, ningún ser humano va a durar 86 mil años para llegar allá. Y ojo, si hacemos lo siguiente, que es construir naves que vayan casi a la velocidad de la luz, hay un problema. Y es que si construimos una nave que vaya a más del 10% de la velocidad de la luz, ya la nave empezaría a chocar en el espacio con los átomos de hidrógeno, y es muy probable que se destruya. Entonces estamos condenados a viajar a menos del 10% de la velocidad de la luz, a menos que hagamos el motor de curvatura, que lo diseñó un científico que es latinoamericano, y en las ecuaciones funciona. Pero no tenemos la energía ni la tecnología para construir. Eso será una ecuación que se deje para que nuestros descendientes ya la utilicen. Entonces prácticamente se podría decir que estamos condenados a estar acá. No podemos visitar ni siquiera a nuestra estrella más cercana, que está a 4 años luz, sabiendo que la Vía Láctea tiene de diámetro aproximadamente 100 mil años luz. Entonces prácticamente, si hay una civilización a la mitad de distancia del final de la Vía Láctea, tal vez a más lo sepamos, a menos que empecemos a quedar agujeros de gusano, que eso ya es algo muy teórico y que es muy difícil de hacer. Así que probablemente, si hayan más civilizaciones en esta galaxia o en el universo, tal vez nunca lo sepamos. O tal vez seamos la primera civilización que se ha logrado desarrollar. Porque ojo, la vida tan compleja como nosotros es muy difícil. O sea, que se cree un cerebro como el de nosotros, que sea consciente de su propia existencia. Porque está un gato, está un perro, pero el perro no sabe que hoy es lunes, ni martes, ni viernes. El perro preguntará, ¿y esas luces qué? Él no sabe nada. Pero en el momento en el que un cerebro se desarrolla, para lograr ser consciente de su propia existencia, de hacerse preguntas, hay un cerebro realmente, realmente inteligente. Y hay un problema con eso, que probablemente hayan otras civilizaciones, o digamos, otros seres vivientes en otros planetas, pero sean vida primitiva. O tal vez, como te digo, seamos la primera. O existe otra posibilidad, que aunque la vida sea abundante en el universo, se cree en diferentes tiempos. Puede ser que el universo haya tenido más de mil civilizaciones, extraterrestres, ¿cierto? Pero fueron antes de nosotros. Y en ese momento, solo estamos tres civilizaciones viviendo contemporáneamente. Y como ya nos extingamos, vendrán otras, en otros lugares. Entonces, no existió el momento en el que todas las civilizaciones vivieran en un mismo momento, como para lograr detectarse, ¿si me entiendes? Y de la misma manera, si una civilización extraterrestre nos hubiera enviado un mensaje hace mil años, estaríamos en la Edad Media. Jamás habríamos podido devolverles ese mensaje. Entonces, ellos alumbraron hacia acá, dijeron, no nos devolvieron, allá no hay nada. Tal vez nos puede estar pasando lo mismo. Eso es lo que pienso sobre la vida extraterrestre. Por cuestiones estadísticas, como opinión, pienso que sí puede haber. Pero no se lo discuto a nadie, porque no tengo forma de comprobarlo. Y tú dime, ¿cómo es que esa masa donde estaba, digamos, todo el universo encajado, apareció? Ok, entiendo perfectamente. O, ¿qué fue lo que lo creó esa masa? ¿Salió de la nada? ¿O tenía que estar ahí porque tenía que estar? ¿O fue un accidente? Y si fue un accidente, ¿por qué sufrió un accidente? Ok, una pregunta interesante. Preguntas que ponen a utilizar el cerebro. Aprendan, aprendan. Por ejemplo, yo tengo varias teorías sobre eso. Lo que dijo Carl Sagan. Y lo siguiente. Si un Dios creó el universo, ¿de dónde salió Dios? Y puede responder una persona, Dios siempre ha existido. Entonces, si Dios siempre ha existido, quiere decir que existe algo que sí pueda existir desde siempre, ¿cierto? O sea, que el universo pudo existir desde siempre. Por lo tanto, no hubo necesidad de creación. Eso es una. Y nos vamos a la otra. Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Ah, lo creó alguien. ¿Y quién creó a ese alguien? Y ah, lo creó alguien. ¿Y quién creó a ese alguien? Y nos vamos hasta el infinito en una escalera. Lo que quiere decir que al final nunca vamos a llegar. Lo que quiere decir que siempre va a haber algo que fue creado por algo hasta el infinito. Y eso como que no tendría mucho sentido para la mente humana que es limitada hasta cierto punto. Entonces, según lo que, a mi parecer, y según complementando con las enseñanzas de otros científicos que yo he tenido, yo he llegado a la conclusión, a dos conclusiones. La primera, el universo siempre había estado ahí, pero estaba de esa manera. Perturbaciones en el espacio-tiempo causaron la expansión del universo. O existe otra, también. El universo simplemente tenía que existir. Y esa es la que yo realmente más apoyo. O sea, el universo tenía dos opciones. No existir y existir. Y existió, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso estamos teniendo esta conversación. Puede ser provocada por algo. Puede ser lo siguiente. Yo no sé si sabías, y le recomiendo que investiguen un poco. Nosotros estamos de a cien años de poder crear mediante computadoras un universo muy parecido al de nosotros. ¿Sí me entiendes? ¿Quién me dice a mí que una civilización más avanzada que nosotros no nos creó y está un hacker desde su computador viéndonos? Y otra más arriba lo creó a él hasta que al final hay un supremo que fue el que empezó todo esto y ahí fue donde nació el universo. Y también está la teoría del cerebro de Boltzmann. Que tal vez nosotros seamos un cerebro flotando en el espacio y que estemos aquí conexiones neuronales porque si uno se pone a analizar por más pequeño que sea algo siempre hay un mundo dentro de eso. Ahí es donde viene la física cuántica. Tranquilamente nosotros no se había escuchado la teoría del multiverso. Sí. Probablemente así como nosotros tenemos un universo existen multiversos y sean gotas de agua en una cascada de multiversos que estén en un universo más grande que ellos y ellos estén en otro universo y al final sea como capa sobre capa capa sobre capa y al final nunca lo lograremos. Yo creo que esas son las conversaciones interesantes porque a mí nunca me va a cansar tratar de investigar de dónde viene el universo aunque tal vez nunca lo haya descubrido. Bueno, es que por ahí iba mi otra pregunta. Hablando ontológicamente si nos vamos a la ley de la causa y el efecto entonces ¿cómo me podrías explicar el inicio del universo? Hablando ontológicamente. Mira, yo pienso que el término ontológico es un término más humano si me entiendes y yo entiendo las leyes de la física de la ley que causa y el efecto. Primero, las causas preceden a los efectos. Nunca en sentido contrario. Entonces, primero tengo que hacer algo para que luego pase si me entiendes. Pero ahí es donde estoy diciendo. Fíjate que yo la otra vez estaba viendo una ecuación matemática con un profesor que la posibilidad de que el universo existiera era de 0,00 un montón de ceros, uno, y existió. O sea, nosotros prácticamente estamos teniendo esta conversación de suerte. O sea, yo veo el universo como una cuestión de probabilidades. No es si sabías que la idea de que se formara la vida en el planeta Tierra, las posibilidades de que se formara la vida en el planeta Tierra eran las mismas que si yo agarro una chatarrería, la tiro al aire y cada arma un avión. ¿Qué probabilidades de que pase eso? Eso no tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido. ¿Sí me entiendes? Pero ahí es donde llega otra cosa, otra cosa de probabilidades. Ah, sí, es muy difícil que se crea la vida humana, pero ¿cuántos planetas hay? ¿Qué tal si cada planeta tiró su yatarrería al aire y la nosotros fue la que cayó vuelta un avión? Entonces es como cosas que uno se pone a analizar. ¿Entonces cree que somos suerte? Yo diría que somos probabilidades, aunque como te digo, todo lo que digamos aquí prácticamente es suposición humana, porque si nos ponemos a analizar, al final nadie tiene la respuesta. Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo nunca me caso totalmente con un punto de vista, a menos que esté totalmente comprobado. Por ejemplo, yo me caso con las leyes de la gravedad porque obviamente están comprobadas, pero yo no me puedo casar con otra cosa porque realmente creo que es imposible saber qué había antes de la existencia al universo, porque el universo significa espacio-tiempo y antes de que existiera el universo no existía el espacio-tiempo. Entonces yo no pude estar ahí para saber qué era lo que existía y además los átomos no se habían ordenado de la manera correcta para formarme a mí, así que era imposible que yo existiera en ese tiempo como para saber si me entiendo. Se me fue la pregunta que te iba a hacer, que la respuesta estuvo muy interesante. Estamos saltando de temas, aquí va a quedar un video bueno, voy a subir como 100 videos de aquí. Repitan esta parte del video porque estuvo confusa. Preguntas que ponen a utilizar el cerebro, aprendan, aprendan. Bertrand Russell fue el que dijo que el universo estaba ahí y punto, no fue el que dijo que se estaba expandiendo. ¡ MHC! ¡Más sobre todo! ¡Más sobre todo! ¡Más sobre todo! Gracias por ver el video.